para terminar con esas resistencias donde se enmohecía el hierro de las sierras y de las hachas se vieron obligados a recurrir al fuego día y noche una humareda sofocante llenaba el espesor de los matorrales en tanto que los grandes árboles de arriba ardían como cirios el bosque intentaba luchar aun demorando el incendio con oleadas de savia y con la frescura sin aire de su follaje apretado finalmente llegó el invierno la nieve se abatió como una segunda muerte sobre los inmensos terrenos cubiertos de troncos ennegrecidos de raíces consumidas ya se podía construir